A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser y mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre mi poca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga, gaviota Tu nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser y mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga, gaviota Su nombre es mi madre La mujer de quien hablo 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 La mujer de quien hablo